El Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es dirigido por el maestro Fernando Mosquera Recalde desde el pasado mes de mayo del año 2017. El maestro se hizo cargo del emblemático coro y continúa con un proceso de renovación y formación para jóvenes cantantes. Han realizado cursos y talleres de canto, técnica vocal, armonía, audio perceptiva, lectura musical, lectura pianística y apreciación musical. Para nosotros es un honor tener la casa abierta para los jóvenes, así que hoy participa el Coro Juvenil de la Academia MUSAC y el Coro Selección del Colegio Americano. Hemos tenido una gran acogida de todos los coros que se han invitado, así es que bueno, y estamos siempre pendientes de que otras, perdón, hay otras personas que nos están llamando para querer participar en este ciclo, así que bueno, eso es un éxito la verdad. Ecuador mío, mi lindo Ecuador, si donde quiera que vaya te llevo en mi corazón, donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Amigos queridos, les invito a ser parte de Prometeo Acapella, el Teatro Prometeo, en las fechas que se están publicando en las redes sociales.